de atención, recárgate con Generate, porque tu día es un deporte, búscalo en los sabores frutas tropicales, naranja y uva mora, único con tapa deportiva, recárgate con Generate, y atención señores, llévate tu Hyundai Cantus Tucson hoy mismo, y empieza a pagar en enero del dos mil veinticinco, disfruta tu vehículo cero kilómetros ahora y deja los pagos para después, visita nuestro showroom Hyundai más cercano, y haz realidad tus sueños de libertad y emoción en la carretera con Hyundai Cantus Tucson, sin preocupaciones, hasta enero del dos mil veinticinco, Hyundai Soled Magna, promoción disponible hasta el treinta y uno, treinta y uno de marzo, lechuga ponme música de cuidado, ay, ay Luli, ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿qué tal sucede? estos tigres están revolteados ¿qué? te veo preocupado estoy preocupado porque en mi reingreso a este fino y bello espacio radial, llamado párate ya, me he dado cuenta que las dinámicas han cambiado, la dinámica ahora una dinámica más inclusiva, más abierta, una dinámica donde los talentos entre ellos hacen un bound diferente, resulta que en solamente una semana pues me llevaron a comer gratis, antes me tomó tres años, no tomó tres que nos llevaran, y para un momento especial abierto que no era más exclusivo, ahí había más gente, más gente, entonces ahora pues yo me he dado cuenta que la química y la conexión entre los chicos que va súper bien, sí, porque tienen como que empatía diferente y aquí incluso, no solo somos panas del trabajo, estamos hablando fuera del aire para que la gente entienda, ahora que tú estás conociendo lo que son relaciones de amistad sana, dale para allá, bro, sí, mierguina, yo, o sea, qué pena, loco, pasa que yo trabajo en dos sitios, en el estado y en Bextro, y hay unas relaciones sanas, hay nadie anda en sanidad, y resulta que me acabo de enterar que aquí hay compañeros de trabajo que en el mediodía van y comen a la casa del otro, no, vuelta pájaro, pero no soy yo, Irma no es porque Irma trabaja con el panda, así es, está a bajar mediodía, no soy yo, usted no es, yo no soy porque yo no como, usted tiene pinta de que lo hace, lo único que no va a la casa de nosotros, y lo primero que yo dije fue porque, conchole, uno primero sospecha y luego verdad, yo digo, ¿por qué se van a comer todos los compañeros para su casa? que es lo que está pasando aquí, luego me dicen, no, 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 lo que pasa es que, ¿qué está pasando aquí? lo que pasa es que es una dinámica de verdad de ellos, él trabaja a hacer, que ella vive por ahí, en su casa hay comida que sobra, para no botarla se la dan a darle, por ejemplo, por ejemplo, pero me dicen que mis sospechas son falsas, que mi sospecha no es así, que yo no tengo que inventarme nada, que cuando el río suena, pues no es piedra que trae, a menos que sea fula, a menos que sea fula, ahí, no me meto en fula, mi mujer me dice a mí más de cuatro veces, que comió en casa de un compañero de trabajo, problema, problema, en la pinta, al menos que sea gay, sí, pero también depende, también depende del trabajo, si es putito, no importa, no hay problema, porque también depende del trabajo, porque acuérdense que esa dinámica no comenzó conmigo, me importa un bledo, entiendo, falsas sospechas, es una falsa sospecha, falsa sospecha, no hay nada que nosotros tengamos que dudar, bueno, en el caso mío, sí, todos duden lo de mí, a mí no me traigan nada, es válido que lo sepan, alante, me importa un bledo, a mí me da para el estrés, piensen que ustedes quieran, y no confíen nunca, perdón, esa comedera, o esa juntadera, de dos, de un hombre y una mujer, tan constante, no, pero ya no es así, en verdad, yo creo que el mundo ha cambiado a un nivel, por ejemplo, tú lo dijiste ahorita, María, que, déjame ser, déjame ser, déjame ser, déjame ser, déjame ser, lo que pasa es que antes, antes, no era, no era, uno no concebía la confianza entre un hombre y una mujer, a niveles donde, por qué tú me friegas, lo trate mío de poder comer, si tú yo somos compañero del trabajo, no, yo te lo friego, está raro, por qué tú me llamas a las nueve de la noche, de que para pregúntame por un expediente, no, por qué trabajas tú los sábados a las diez de la mañana, y la vaina sube de nivel, si él o ella es buena moza, o buen moza, claro, que ustedes lo hablaron aquí de una secretaria, una vez, en un momento, y sí, eso causa sospechas, pero, no, son sospechas falsas, y quiero traer ese tema a la mesa, quiero hablar que hablemos de eso, de cuando uno como que se lo huele, pero en verdad, son falsas sospechas, como por ejemplo, cuando tú estás ganado en una candidatura, y de repente, oh, perdió, oh, no ganó, saludo para Carlos Guzmán en Santo Domingo, oh, falsas sospechas, pero tenía treinta y cinco en las encuestas, exacto, pero marcaba bien, oh, falsas sospechas, ¿qué pasó en este mundo? Mis amigos que no te dan bola, amigos que siempre te dan bolas Mentira Sí, porque hay amigos que realmente no es una que te quieren dar nada más Pero no, cuando un hombre tengo una bola, algo hay No, pero mira No puede ser, no me diga eso Cuando yo estaba en la universidad, yo cogí mucha bola, déjame decirte Específica amarilla me voy contigo ustedes la critican de que ella interrumpe pero déjenla hablar y del colegio también, yo tenía un amigo que vivía dos casas más para allá, me voy contigo pero esos son sus padres, eso es diferente no, 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 ya en cuarto bachillerato le daban el carro, y era de que me voy contigo, no, en el colegio de que va de ahí ese amigo tuyo fue pero es lo que te digo, dale, dale tú sabías que hay un ingrediente aquí que lo vamos a echar ahora al sancocho que con el tema de la falsa sospecha el que es de verdad tigre y que anda como el paso más para adelante elimina de su lado las falsas sospechas porque la falsa sospecha en un momento se convierte en un obstáculo para que procedan y sucedan cosas y fuera de ahí que tú dices, ven acá, que pasa aquí la falsa sospecha es que se está ligando a chefa y como es una falsa sospecha de repente María se desinteresa porque está respirando una vaina no me conviene, vamos a quitar echa para allá vamos a bajarle a esta sospecha, vamos a bajarle porque tú lo que me estás empantando la vaina me estás matando el ganado claro, entonces la falsa sospecha tienen dos opciones, profesor, lo aprendí en el barrio no me hagan caso a mí que ustedes no son del barrio yo no yo no las falsas sospechas o se concretan o se sueltan en banda no mantenemos falsas sospechas pues entonces al final no son sospechas nada eso va es un propósito por ejemplo te voy a poner esta falsa sospecha donde yo vivo de repente el vecino cambia la jipeta por una de a tajo negra ajá ay político remodela el interior de la casa ay y tú oye y empieza a entrar y a salir gente de noche te hago una pregunta yo digo yo digo ¿qué es tu pregunta? ¿columbia y tenis blanco? sí, sí no, 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 no gobierno columbia no, carterita de lado ah, no, no droga chipe, chipe en qué anda el vecino atención rey te lo dijimos cuando un vecino progresa de repente entonces que va muy rápido el vecino y el vecino empezó más rápido bajé el vecino poncho, el vecino anda en algo y te da cuenta que no que es que en su gobierno no es droga exacto es que en su gobierno tiene uno tenis on tiene uno tenis on de lo que son la nubecita esa la cuja rara ajá on el starter kit falsa sospecha en mi barrio cuando estaba muy chiquito hablando del colegio nosotros teníamos un joven que todo el mundo pensaba que él era pájaro ajá por cosas disparates que no son bailaban los coros hacía batum balé y la mujer se ponía el poloché como tú le das vuelta al poloché pero como así todo el mundo pensaba que el tipo era gay el tipo era gay porque en ese tiempo cuando antes se le decían él es pájaro él es pájaro crecimos me lo encontré hace como 3 o 4 años y él tiene esposa e hijos eso no tiene que ver no diga que no sea pájaro mira no tiene que ver conozcamos ¿no? claro pero dentro de su sociedad él no es gay él anda cuadradito o sea él anda vestido con ropa normal su camisa vaina de hombre su niño en la mano su mujer y cuando llega a la casa se quita la camisa y se amarra no lo sé pero de chico todo el mundo decía que el tipo era gay yo quiero que la gente creció creció y no sé dónde puso la pluma hay otro tipo de falsas sospechas profesor si no porque tenemos que decir a la gente que vayan a hacer su historia de esa falsa sospecha que le causó un problema que se caló el maría que le causó problema en un momento con si cambio no no cambia que la falsa sospecha ahí crece cuidado si que mire Ben usted caliente el acento que va y ahora uno no puede brindarle un plato de comida un amigo carajo que le causó problema en algún momento falsa sospecha definitivamente falsa sospecha no yo no trabajo en el gobierno es una falsa sospecha profesor no trabajo en el estado por dios falsa sospecha de este programa quien tiene por ejemplo que la gente cree de ustedes que es mentira que está en odio y que cuarto falsa sospecha se ven blanca ya la gente para los identes yo soy rica es una falsa sospecha a mi que uno me mantiene falsa sospecha que yo soy ápera falsísima lechu di por dios dite algo lechu para sospecha lechu que la gente cree de ti que no es verdad que no es verdad que yo soy mujeriego que tengo más mujeres que el día nadie cree eso lechu yo sabía que no iba a venir a nadie a ok que darlin es religioso es un falso positivo cristiano de la secreta eso es lo que es un vámonos aquí acá dime oye me pasó con un panito mío que él yo dije bueno está chispeando porque el tipo empecé a verlo compré un carro mercedes fuera vainita a la posta y vaina así y un día yo me senté con él habla loco dime dame lo código me dice no no venga a ver el tipo está haciendo trading y es durísimo en esa vaina así que se me quedó el santo yo lo tenía falsa sospecha que al hecho le daban 25 pesos para la escuela falsa sospecha falsa sospecha que mi familia cree que yo tengo dinero porque estoy poniendo un dealer con mi esposo bueno hay dinero pero para el dealer para más nada cuando una después de la llamada ok aquí dos dicen que no servía para nada porque me quemaba en el colegio y terminé siendo el mejor de la clase en la universidad wow muy bien excelente falsa sospecha buenos días equipo eh de mi la gente cree que soy campeona pero por qué que es campeona que no mentira comparó 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 es una falsa sospecha a la sospecha que le chugabe bien que sabe lees angiokumare dices que modelo que barbarie la hermana de Rukumare la reina que ella no es con parona ella no es con parona pero la gente jura que ella es con parona comparó dime aquí que mi familia piense que yo siempre tengo cuatro porque aparecen para servir los problemas ay falsa sospecha tú sabes que mi familia corrió el rumor en una reunión familiar porque dejaron hablar demasiado a mi abuela de que nosotros tenemos descendencia española falsa sospecha la abuela dijo di que no porque el papá de mi papá era español estamos hablando de algo era español se prendieron las alertas llegó aquí no porque en ese momento estaban hablando de que hasta el 2024 tú tenías la posibilidad de si tú eres nieto o hijo de español tú podías pedir tu residencia le metieron hasta el 2025 le metieron un año más pues a mi abuela el punto es que es una falsa sospecha no somos españoles mamá somos dominicanos de la vega falsas sospechas de que la escuela se me quedaban todas las materias y hoy en día soy el ejecutivo de ventas de la empresa reconocida más grande de este país historia de superación mi familia piensa que estoy gay falso sospecha falsa sospecha que Kate está viva falsa pero no es falsa sospecha es una falsa sospecha pobrecito es una falsa sospecha falsas sospechas a través del whatsapp 40 no falsa sospecha que tenemos que ir a la pausa babel no 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 ¡Gracias!